La información no se detiene acá en este espacio de TN23. Vamos a darle a conocer una situación que tiene muy preocupados a los vecinos de Peronia. Esto es lo que está sucediendo. Dalia Santos, representante de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, dio a conocer que preliminarmente se reportan varios bloqueos, así como también paro de buses en Ciudad Peronia, Zona 8 de Villanueva. Es así entonces como las autoridades de esta jurisdicción se dirigen hacia el lugar para regular el tránsito vehicular que está afectando a todas las personas que necesitan conducirse para sus lugares de trabajo. Recordemos que desde muy temprano se reportaron incidentes en carretera, algunas condiciones del clima que no se han tornado favorables, principalmente para las personas que se conducen en sus vehículos porque se ven obligados a descender la velocidad. Sin embargo, a esto se unen otros factores como lo que estamos observando. Estas medidas de presión que han tomado estos transportistas, lo que no se sabe aún es cuáles podrían ser las causas. Sin embargo, más adelante le estaremos informando porque ya nuestro equipo periodístico de TN23 se encuentra investigando este hecho. ¡Suscríbete al canal!